Punto de quiebre comienza un nuevo día, el leve tronar de las tablas de la habitación despiertan a un adolorido Lincoln, aún recordaba la estresante noche de ayer, Lincoln. Con que al final no era un sueño, en verdad pasó, no esperaba que ellas llegaran a tal punto. Todavía seguía amarrado a la silla de madera, trataba de liberarse como pudiese pero el traje le incomodaba, trató de sacar la mano a través de las costuras de este y en el momento de hacerlo se llevó una electrificante sorpresa. Lincoln. Vamos solo un poco, más, ah. Maldito totó traje, cayendo al suelo y rompiendo la silla en el proceso, al fin pudo salir de esas cuerdas pero aún le faltaba ese traje. Lincoln. A ver, si trato de quitarlo me electrocutaré y por lo que vieron no es nada suave, debe de haber un modo de salir, corrían los minutos y las ganas de ir al baño le ganaban, decidió seguir pensando mientras caminaba a paso apresurado, Lincoln. Perfecto no hay nadie, ¿qué hora es? 6, 34. Am, genial tengo tiempo de sobra. Veamos, si quito la cabeza me rostizaré como un pavo, ¿siquiera pensaron que necesito hacer mis necesidades? ¿Qué más voy a pedir de personas que solo piensan en ellas mismas, vamos debe haber alguna forma, piensa como Lisa. MMM, no es mala idea, a ver soy una niña con un genio tan grande que los simples detalles de la vida diaria se me escapan, la costura. Debe haber un hilo suelto por alguna parte, bingo. Justo en la espalda, ya saben como dicen, cuando la vida te cierra una puerta siempre abre una ventana, y la moraleja aquí es que meterse a lugares desconocidos por la ventana siempre es bueno. No es cierto, en serio no lo hagan eso siempre trae problemas legales, Lincoln. Bueno tengo 20 minutos para ducharme, asearme y desayunar, pan comido, 19, 27, min después, listo cada vez se hace más sencillo, ahora tengo un dilema, si no llevo el traje ellas sabrán que no lo tengo puesto, lógico. Por otra parte si lo llevo las bromas de mis amigos no esperarán, saben, ya he soportado mucho de ellas me cansé. Lincoln botó el traje y un instante después un camión se lo llevo junto con la basura como era habitual un día martes por la mañana. Menos 7, 30, ANN, Lincoln. Llegué temprano, un poco de música me caería bien, las melodías sonaban en ese salón, Lincoln aprovechó de terminar la tarea, sin la ayuda de sus hermanas, se volvió más independiente, no le costaba hacerlas como antes, ni él sabía que era tan listo. Una vez terminado, se dedicó a avanzar su cómic, la historia le parecía entretenida, un héroe marcado por una férrea determinación por la justicia y con la cualidad de contar siempre con un plan para los problemas. Ya era hora de comenzar las clases, salió de sus pensamientos y se dirigió a cerrar la puerta, para su sorpresa se encontró con alguien que no esperaba, Lincoln. ¿Tabby? Tabby. Hey hola Lincoln. Lincoln. ¿Acaso duermes en el salón de castigo? Tabby. ¿Y tú en el salón de prácticas? Lincoln. Tuche, en este lugar me siento más tranquilo. Tabby. ¿Están las cosas bien en tu casa Link? Lincoln. Diría que un poco tensas con mi familia. Tabby. Eso explica lo que pasó el otro día. Lincoln. ¿El otro día? Tabby. Sí, hace unos días le pregunté a tu hermana Luna por ti y me respondió de una forma no muy amistosa. Lincoln. ¿Y qué te dijo? Tabby. Prácticamente, que por mi bien, no me acercará a ti, que era de mala suerte. Lincoln. ¿En serio? Tabby. Sí. Lincoln. ¿Y aún escuchando eso no te ha sido? Tabby. Nope. Pienso que las personas que se dejan llevar por sus miedos son tontas. Perdón si ofendí a tu hermana. Lincoln. Nada descuida, me has quitado un peso de encima. Oye Tabby, acercándose. Tabby. Sí, Link. Con. Lincoln. Gracias. En ese momento la abraza como si no hubiese un mañana. Lincoln. No sabes cómo necesitaba escuchar unas palabras de apoyo. Tabby. Sí, descuida. Le corresponde el abrazo, un abrazo sincero los unía en esos momentos. Lincoln. Tabby. Tabby. Sí, Lincoln. Lincoln. Podrías. Tabby. ¿Qué? Lincoln. Soltarme porque vamos a llegar tarde, además me, Q, S, Tarres, Pi, Rar, Tabby lo sujetaba con tal fuerza, que los pies de Lincoln simplemente estaban en el aire, Tabby. Perdón, perdón. Cuando me emociono no mido mi fuerza jeje, nerviosa. Lincoln. Descuida se entiende vamos hay que correr, estar en el momento indicado y decir lo apropiado vale más que el oro, al llegar a la sala de clases notan que ya habían llegado tarde, coque desde una esquina les hacía señas de la lista de clases, Tabby. Oh no. No quiero tener que recuperar clases en el salón de castigo de nuevo. De repente el sonido del altavoz suena en la sala. Altavoz. Por favor maestra Johnson haga el favor de presentarse a la dirección, por asuntos internos. Alumnos. Uh. Ya la atraparon. Profesora ¿qué hizo esta vez? Señora Johnson. ¿Asuntos internos? Bueno clase en unos instantes regreso, a la vuelta reviso la tarea. Alumnos. Ok, Tabby. Oh que tenemos suerte mira Link. Lincoln desconectaba y guardaba su micrófono en su mochila. Tabby. No me digas que tú. ¿Cómo lo hiciste? Lincoln. MMM. Recordando todas las veces que cubrió a sus hermanas. Se imitaron muy bien las voces y tengo mucha práctica, Tabby. ¿Y lo de asuntos internos? Lincoln. Eso significa dos cosas entre los profesores, un aumento o un despido. Así si le toca un aumento o no la despiden, estará feliz. Tabby. Buen plan. Lincoln. Y también tendrás más tiempo para terminar la tarea. Tabby. ¿Cómo sabes que no la hice? Lincoln. Cara sería, porque eres Tabby, ya entremos rápido. El resto de compañeros jugaba, hablaba mientras ellos se sentaban, ya habiendo pasado varios minutos la profesora vuelve al salón de clases, señora Johnson. ¿Bueno clase en qué iba? Alumnos. La lista. Señora Johnson. Gracias. A ver Lincoln, Tabby, Coquie. Unas horas después, Lincoln. Y así terminó el capítulo, bueno chicos tengo que irme. Chicos. Nos vemos Lincoln. Caminaba sin mucha atención nuestro peli blanco hasta que algo le hizo estremecer, Lincoln. Ah, ¿hay alguien allí? Como si eso funcionara Lincoln, ya el que esté en el pasillo sal, ya sé que estás allí. Adivina quién es. Tapándole los ojos, Lincoln. Reconozco la voz pero el gesto, Ronnie Anne. Ronnie. La misma, ¿cómo estás patético? Lincoln. Bien supongo, ¿y tú qué haces por aquí? Ronnie. Solo venía a invitarte a comer en el almuerzo. Lincoln. ¿Invitarme? ¿Tú? ¿Eso no afectaría tu reputación? Ronnie. ¿Sabes? Ya no me importan esas cosas. Lincoln. La toma de los hombros y dice tú no eres Ronnie Anne, ¿cierto? Ronnie. Soy yo idiota. Lincoln. Difícil de creer. Ronnie. ¿Vas a irse o no? Lincoln. ¿Cómo no? Vamos. Ya en el almuerzo y sentados en una mesa un poco lejana, Ronnie. Y dime, ¿cómo has estado? Lincoln. Muy bien, hoy llegué justo a la clase por lo que viste. Ronnie. Sí, fue buena jugada la del micrófono. Lincoln. Jaja me conoces bien. Ronnie. ¿Cómo no mi conejo? Lincoln. Se sonrojo en el instante de haber escuchado esa última frase, ah, gracias Ronnie Anne, te quiero. Ronnie. Ah, Lincoln. Lincoln. Vaya miren quién se sonrojo ahora jajaja. Ronnie. Idiota. Lincoln. Por ti. Ronnie. Lincoln. Lincoln. ¿Recuerdas cómo solíamos ser al principio de año? Ronnie. Eh sí, flashback de todas las veces que molesto, humillo y golpeó a Lincoln, con música de Beethoven o Mozart si prefieren de fondo, algo, ¿por qué preguntas? Ronnie. Solo me sorprende lo mucho que han cambiado las cosas. Lincoln. Sí creo que al dejar de humillar y golpear a una persona esta cambia mucho. Ronnie. Perdón. Lincoln. Descuida, era tu manera de llamar mi atención después de todo, ¿no? Ronnie. Eso creo, solo que aún me siento mal. Lincoln. Deja de sentirte así, la vida sigue y tienes que levantarte siempre. Ronnie. ¿Cómo puedes ser tan fuerte después de todo esto? Lincoln. No lo soy, solo intento ver las cosas buenas de la vida, tú por ejemplo. Ronnie. Yo. Lincoln. Eres una buena razón para seguir vivo. Ronnie. Lincoln. Tono abajo, Lincoln. ¿Estás bien? Ronnie. Si no te preocupes tonto, tengo que decirte algo, Lincoln. Lincoln. ¿Qué quieres decirme, Ronnie Anne? Ronnie. Me, voy a ir. Lincoln. Bueno, te acompaño cuando termine las clases. Ronnie. Lincoln. Me voy a mudar. Lincoln. ¿Quieres que te ayude con las cosas? ¿A todo esto a qué calle se van a mudar? Ronnie. Me voy a mudar de ciudad, perdón. Lincoln. Pero, ¿por qué justo ahora? Ronnie. No encontraba el momento para decírtelo, mi madre encontró un mejor trabajo lejos de aquí, en un hospital nuevo, ella me dijo que por fin estaremos sin ninguna deuda ni preocupaciones. Lincoln. No te puedo negar aquello, aunque, aún no proceso que te vas, ¿cuándo se mudaran? Ronnie. Ya terminamos todas las evaluaciones así que creo que pronto. Lincoln. ¿O sea que no vas a estar para el baile de fin de año? Ronnie. No podré, ella debe estar en el trabajo urgente o perderá la oportunidad. Lincoln. Perdón. Lincoln. No, no te preocupes, Ronnie. Ronnie. ¿Sí? Lincoln. Gracias por todo. Ronnie. No hay por qué, Link. Lincoln. Oye, quiero darte un regalo, espérame en la galería del patio a la salida. Ronnie. Bueno, te espero allí. Lincoln. De acuerdo, ni se te ocurra irte antes. Ronnie. Está bien enérgico, jeje, nos vemos en unas horas. La historia continúa abajo el tiempo, se le escapaba de entre las manos, buscaba todo lo necesario para la sorpresa de Ronnie y Annie hasta que, Lincoln, aquí está. Ah, mi guitarra, irónico que antes fuiste una nuestra del cariño de mi hermana, ahora eres mi vieja compañera de tristezas y alegrías. La mente de Lincoln divagaba entre la canción a dedicar y la partida de Ronnie y Annie, ya en estos meses tuvo que ver cómo se quebraban sus lazos familiares, la partida de su mejor amigo y ahora ella, caminaba por los pasillos en dirección hacia las galerías, con guitarra en mano y decidido que si este adiós sea un hasta pronto. Ya estaba cerca de la salida, cuando una mano en la esquina del pasillo intenta quitarle la guitarra. Lincoln. Oye idiota, aléjate de mi guitarra. Lincoln empuja a su asaltante y se queda con la mirada fija en él, Lincoln. Tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres con mi guitarra? Lincoln. ¿Te quedarás callada? Al final solo me has dado la espalda como todos. Lo hice por tu culpa, por tu maldición. Lincoln. ¿Al fin me hablas después de tanto tiempo, y me dices eso? ¿Aún tienes rencor por lo que pasó? Lincoln. Eso es un sí entonces, ¿cuántas veces tendré que disculparme, pedir perdón, humillarme para que me perdones? Para perdonarte tiene que haber un cambio equitativo a lo que perdí. Lincoln. Ya veo por eso quieres la guitarra, ahora la pregunta es, ¿la quieres para vengarte o para perdonarme? Creo que al final es un poco de angos. Lincoln. Creo que al final eres igual al resto. Yo no te he lastimado como lo han hecho ellas. Lincoln. Pero estuviste allí mientras lo hacían, Lucky. Y no hiciste nada. Lucky. ¿Y qué debía hacer, Lincoln? Es cierto que varias se pasaron de la raya con todo esto, pero también es verdad que todas hemos perdido algo valioso por tu culpa, oportunidades, amistades y sueños. Lincoln. ¿Ustedes me culparon por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso, yo solo les quería ayudar como siempre. Lucky. Y solo lo arruinaste cada vez más. Lincoln. Perdón Lucky. Lucky. Estás perdonado hermano. De un momento a otro Lincoln es sacado a la fuerza del lugar por dos personas que salieron detrás de él, entre pataleos y golpes él pudo escuchar a lo lejos donde estaba Lucky, estás perdonado hermano, estás perdonado. ¿Ya afuera en el otro patio más pequeño? Vaya miren quien llegó arrastrándose, veo que lograste sacarte tu abrigo. Lincoln. ¿Debería sorprenderme? ¿Ahora qué quieres Lynn? Lynn. Creo que ya te haces una idea sobre lo que vengo a hacer, ¿verdad? Lincoln. Lo supongo por tus perros. Lynn. Y mírenlo aún en frente del peligro sigue siendo desafiante, mis amigos te ayudarán a cambiar ese valor tuyo, hermanito. Lincoln. Si que los entrenaste bien, déjame adivinar. Acaban de descubrir que eras mujer, ¿verdad? Ja ja ja. Un puñetazo en la cara lo frena de golpe. Lincoln. Vaya mírenla, ¿le dolió? Lynn. Te molería a golpes, pero creo que eso ya no te afecta, mmmm, miren lo que hay aquí, unas hojas y unos dibujos, ¿serán de valor? Lincoln. No lo creo. Lynn. ¿Mientes? Este es tu cómic, ¿no? En el cual has trabajado mucho, ¿verdad? Empieza a caminar con las hojas en la mano. Un héroe que lucha por la justi, ups, creo que esa hoja no era de buena calidad, se rasgó sola, Lincoln. Maldita. Lincoln tomó tal fuerza que arrastró a los dos que lo sujetaban, tuvieron que bajarlo golpeando sus piernas y que éste tropezara hasta que su cabeza estuviera en el suelo y su rostro se arrastrará por el pavimento, hasta Lynn se vio impresionada por tal fuerza, Lincoln. Algún día, escúchame bien Lynn, lamentarás todo esto. Lynn. Lamentaré no haberlo disfrutado más. No quiero ensuciarme las manos contigo así que, muchachos ya saben qué hacer. Los puñetazos no se hicieron esperar y mientras era sujetado, Lynn proseguía a rasgar el resto del cómic en frente de los ojos de Lincoln, fue golpeado hasta el cansancio, Lincoln no decía una sola palabra, ¿estaría inconsciente? Lynn. Creo que ya estamos iguales, hermanito, aunque aún te falta pagar la humillación que me hiciste pasar en la final. Fue arrastrado hasta el hasta bandera de la escuela y amarrado a éste, Lynn. ¿Conoces la ley del talión, Lincoln? Ojo por ojo, diente por diente, le quita su camisa rasgándola y lo deja a torso desnudo y sigue a escribir un pequeño mensaje en el pecho, Lincoln. Ahora, ¿eres feliz? Lynn. ¿Sigues consciente? Si que eres difícil de tratar, eso me gusta, no sería satisfactorio después de todo. Lincoln. Me pregunto, si siempre fuiste así de mala, o soy yo el primero en conocerte como realmente eres. Lynn. ¿Cómo realmente soy? Lincoln. Como un real desperdicio de atleta. Lynn. Y todo gracias a ti. Solo se escuchó el sonido seco, de una guitarra quebrándose, lo que quedaba de Lincoln cayó inconsciente después de esto, Lynn. Creo que ya estamos a mano, vámonos. Las cuentas han sido saldadas, pero terminan en números rojos, atardecía, ya habían pasado varias horas desde el incidente. Lincoln. Lincoln despierta. Por favor, eh, Lincoln mírame, ¿estás bien? Lincoln. Si aquí estoy. Gracias a Dios estás vivo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? La neblina de la duda se disipaba para dar a conocer la identidad de esta dulce voz, Lincoln. Lincoln. ¿Kookie? ¿Eres tú? Kookie. Si soy yo, Lincoln, ¿estás bien? Lincoln. Me cuesta ver un poco. Kookie. Espérame aquí. El papadear de Lincoln se hace cada vez más pesado, estaba cerca de entrar en un sueño profundo, atrapado entre la realidad y su mente, no podía pensar bien, hasta que escucho, Kookie. Llegué Lincoln, espérame un segundo. Lincoln. Sus suaves manos, las puedo sentir. La imagen de Kookie se plasma en la mente de Lincoln, como si de un ángel se tratase, Lincoln. Gracias, Kookie. Kookie. ¿Por qué? Lincoln. Por preocuparte de mí, se le acerca y abraza en un solo paso. Kookie quedó petrificada en el acto, pasaron varios minutos hasta que ella, más por nerviosismo que por valor, le dijo. Kookie. Estás en la sala de ensayos, Link, ahora dime, ¿qué te pasó? Lincoln. Nada. Kookie. ¿Cómo que nada? ¿No ves cómo estás? Llevas por lo menos tres horas inconsciente. Lincoln. ¿Ya es de noche? Debo llegar a casa. Kookie. Lincoln ya basta, no debes actuar así. Lincoln. ¿De qué hablas? No, no actuó diferente. Kookie. Entonces mírame a los ojos y dime que estás bien. Lincoln. Estoy, ah, mal. Kookie. Ven, no debes luchar tú solo, especialmente porque te sacaron la cresta mi gallo. Lincoln. ¿Qué? Kookie. Nada, bien ahora cuéntame. Lincoln. Bueno, ya hace varios meses que mi vida familiar se fue al carajo, mis hermanas me consideran de mala suerte, me odian tanto que no me quieren ver ni en foto y. Kookie. Y tu hermana Link te hace la vida imposible. Lincoln. ¿Cómo lo sabes? Kookie. Era de suponerse Lincoln, después de lo que pasó en esa final, supongo que te culpo por todo aunque no fuese así. Es lo que puedo deducir. Lincoln. A veces, se me olvida que eres demasiado lista, es exactamente lo que ocurrió. Kookie. ¿Ella fue quien te golpeó? Lincoln. Ella junto a sus dos amigos. Kookie. Lincoln, debes parar esto ya. Lincoln. Si lo sé, ya me lo habían dicho, ahí no roguie. Corrió lo más rápido que pudo en su precaria condición, llegó al patio y corrió a las galerías para encontrarse con ella, para su sorpresa ya no había nadie allí. Lincoln. No, porque, por su estado no se percató que ya era de noche, ya era demasiado tarde. La voz se le quebraba con cada segundo de angustia, buscaba desesperadamente alguna señal de ella, pero no había nada, Lincoln. No, 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 ¿pero qué es esto? Eran los restos de su guitarra Iconic, puestos en el lugar donde ella debió estar, su celular hizo un ruido corto pero notorio. Su mano se deslizó hacia su bolsillo y al levantarlo notó que era un mensaje de Ronnie Anne, te espere lo más que pude, solo quiero desearte suerte, me voy mañana en la mañana, recuerda que siempre te ame Lincoln Lowe. Lincoln. ¿Por qué todo esto tuvo que pasar hoy? ¿Por qué ese afán de patearme en el suelo Dios? ¿Existes siquiera? ¿Y si existes y viste todo lo que me ha pasado, por qué sigues disfrutando todo esto? Respóndeme. Ah, se me olvidaba que no funcionas así, solo funcionas en un sentido. No sé por qué aún sigo creyendo en ti después de todo esto, las estrellas cubrían el cielo nocturno, para alejarse lentamente de un joven arrodillado en el patio, donde se suponía que daría un último adiós a su amada y donde sólo vio, el fin de sus sueños, de su alma y de por supuesto, de ella, Coquie. ¿Estás bien Lincoln? Lincoln. Sí, Coquie, gracias, solo necesito dormir un poco, me iré a casa, gracias por todo. Coquie. Lincoln, unos débiles pasos se dirigían a donde alguna vez sintió que fue su hogar, él sabría que al hacer eso sólo sería ponerle sal a la herida, pero, era necesario para que ésta dejase de sangrar. Lincoln. Alguna vez soñé con ser un músico famoso o incluso la débil esperanza de ser un deportista, pero creo que todo eso sólo fue tomado por ellas, descubrí que todos tenemos un camino, que creemos es el destino, pero no, cada tabla del puente es colocada sólo por nosotros, es gracioso pensar en todo esto ahora, al final me di cuenta, que soy un gran soñador, y que al plasmar mis sueños en el cielo, todos sabrían que estoy completo, que ironía más triste, jamás me sentí más devastado que ahora, las llaves giraban lentamente en la cerradura, un cansado joven subió las escaleras de una casa desierta, se abría paso a través de la oscuridad y observaba como las puertas de las habitaciones de sus hermanas encerrándose de golpe, cada vez que él se acercaba, sus pasos débiles ya ya llegaban a su destino, su habitación. Abrió la puerta, para dejarse caer sobre su cama, su machacado cuerpo le dolía y su mente no lo dejaba tranquilo por todo lo que tuvo que pasar. Sólo la almohada le brindaba un ligero alivio, puso su cabeza sobre ella y al meter sus manos por debajo pudo notar algo suave. Lincoln. ¿Qué es esto? ¿Algodón? Ah, se salió el relleno de nuevo. Deslizó sus manos para ver de dónde salía este tipo de relleno, cuando se encontró con una pequeña sorpresa. Lincoln. ¿Pero qué, es esto? Lincoln. No, Lincoln. Bum bum, amigo.